26 de junio de 2018, San Petersburgo. Esta es una de las últimas imágenes que tenemos de Diego Armando Maradona. En el campo se disputa el Argentina-Nigeria, pero todas las miradas están puestas en la grada. Maradona está desatado y vive el partido con una intensidad fuera de lo normal. ¿Qué le pasa al exfutbolista? Algo mareado e indispuesto, el argentino es incapaz de abandonar el estadio por su propio pie y termina necesitando la ayuda de varios de sus acompañantes. Parece mentira que ese hombre que acaba siendo reanimado en el interior de la zona B sea el mismo al que muchos consideran el mejor futbolista de todos los tiempos y el mejor jugador de la historia de los mundiales. Maradona consiguió importantes logros deportivos, era considerado un dios. Y como no hay dios sin un ejército de fieles, el pelusa también cuenta con su propia religión, la iglesia maradoniana, encargada de seguir recordando sus proezas deportivas y su legado. En 1991 Maradona da su primer positivo en un control antidoping, la sustancia prohibida, la cocaína. El argentino se gana una sanción de 15 meses sin jugar y da comienzo su caída en picado. Para muchos, el pelusa pasa de dios a demonio, de héroe a villano. Desde su positivo en cocaína, el astro argentino comienza su particular idilio con las drogas y el alcohol. Y cada vez es más frecuente ver imágenes de Maradona en un estado de embriaguez preocupante. Apenas guarda el equilibrio cuando baila en una fiesta y no se le entiende cuando intenta articular palabra con la prensa. Una prensa con la que el pelusa no termina de llevarse del todo bien. Agresiones físicas. Subidas de tono. Y amenazas. Hasta llega a atacar a los periodistas con piedras y un rifle de aire comprimido. Pero el argentino también está acostumbrado a llevar la polémica a sus dramas familiares. En 2015 denuncia a su exmujer, Claudia Villafañe, por el supuesto robo de unos 3,8 millones de euros durante su matrimonio. Y llega a solicitar prisión para Giannina, una de las hijas que comparten, al considerar que estaba entorpeciendo la causa judicial blanqueando el dinero que le había robado su ex. En 2017 se ve envuelto en una supuesta agresión a su novia, Rocío Oliva, en un hotel de Madrid. La chica llama a la recepción para pedir ayuda por una supuesta pelea con el exfutbolista. Pero finalmente no presenta denuncia. Ni siquiera Messi se ha librado del huracán Maradona. En una conversación con Pelé, el pelusa es cazado poniendo verde al que muchos consideran el mejor jugador argentino de la historia por encima de él. Tú conoces a Messi personalmente. No tiene mucha personalidad como para ser líder. Fútbol, drogas, alcohol, enfrentamientos con la prensa y dramas familiares. ¿Superará la ficción lo que todos hemos presenciado en la realidad?